IKEA acelera las ventas gracias a un mayor consumo en China y Estados Unidos y un inicio de recuperación en Europa. La cadena sueca de grandes almacenes de muebles, número uno mundial del sector, anunció que en el último año contabilizado hasta agosto aumentó sus ventas casi un 6% y el doble respecto a 2013. Su facturación fue de 28.700 millones de euros. En Europa, donde la cadena realiza el 70% de su negocio, en sus grandes almacenes la situación sigue siendo difícil, pero mejora progresivamente, incluidos los países del sur como España. Paralelamente, IKEA también avanza en sus ventas por Internet, donde está recortando el terreno perdido respecto al alemán Home24.